Ley del hielo. Enamora con la ley del desprecio. Vas a saber cómo aplicar bien la ley del hielo y el desprecio, porque muchas personas piensan que la ley del hielo es ignorar a quien no le importas y no, no es ignorar a quien no le importas, porque generalmente si tú ignoras a una persona que no le importas, seguirás sin importarle. Si yo ignoro al vecino que ni me conoce, no se va a enterar de que le ignoro, porque no le importo lo suficiente como para que le importe que yo le ignore. Se entiende, ¿no?, este concepto, si no ponte el vídeo a cámara lenta y hace sumas tipo 2 más 2. La ley del hielo, la ley del desprecio, su máximo potencial, al menos en la cultura actual, porque esto cambia con el tiempo y ahora te explicaré todo el porqué. La ley del hielo consiste en que cuando llega el momento exacto entre seguir permitiendo o abandonar, tú eliges abandonar. Imagínate que conoces una persona, va viendo bien y de repente empieza a alejarse, va quedando contigo, notas cosas raras. En ese preciso momento es cuando tú debes de poner un límite. Debes decidir si sigues insistiendo o abandonas, ignoras a la otra persona. ¿Por qué la vas a ignorar justo en ese momento? Porque le va a importar, porque las cosas más o menos fluyen, pero la otra persona no tiene una seguridad total contigo y entonces elige hacerte la de aparecer y desaparecer. Cuando tú notes cosas raras, abandona. No luches por algo que cuanto más luches, más van a pasar de ti, porque ya te tienen como asegurado. Tú les proporcionas algo, les gusta, pero no lo suficiente como para invertir por ti. Aplicando la ley del hielo en el momento exacto, haces que valoren todo lo bueno que les dabas. Eso sí, puede tardar un poco. A lo mejor puede ser el día siguiente como dentro de dos meses, pero tiene un efecto abrumador. Porque en este punto llegan muchísimas personas. Si tú has tenido una cita y más o menos ha ido bien, y esa persona te ignora y tú le aplicas la ley del hielo, le va a dar un poco igual porque apenas te conoce y le aportas poco. A lo mejor sí que en una semana te abra y qué tal, pero no va a haber mucho más interés. Tienes que llegar al punto exacto donde tiene suficiente importancia en su vida como para que tu ausencia le suponga un golpe más tarde o más temprano. Pero debe haber una importancia. Tienes que aguantar ahí. No es una semana o dos. A lo mejor es conocer a esa persona un mes, dos meses, aportarle cosas de valor y de repente, cuando se pasa de la raya, poner un límite claro y decidir abandonar. Cuando haces eso, vas a acabar teniendo la otra persona a tus pies. Eso sí, te diré que antes de la ley del hielo podías aplicarla a la semana o cuando te diera la gana. Ahora no. ¿Por qué este cambio? Porque las leyes en la sociedad han cambiado. Porque ahora cualquier persona tiene estímulos constantes de todas partes. Te abres un Instagram y te habla alguien que no sabes ni quién puñetas es. Entonces, detrás de ti hay como 15 personas esperando hablar a esa persona que a ti te gusta. Así que si aplicas la ley del hielo demasiado temprano, como tiene demasiadas opciones que el nivel de importancia psicológica es tan igual que tú, le va a importar poco. Necesita conocerte más. Necesitas aportarle más para estar en un plano superior y que le importe. Porque si eres como los otros 20 con los que habla, poco puedes hacer ahí. Así que tienes que llegar al punto de enganche, donde seas lo suficientemente importante para que tu ausencia le duela. Si no, simplemente estás ignorando a alguien a quien le importa tres cominos que le ignores. Por cierto, que sepas que si quieres te podemos ayudar a enamorar a alguien. Para eso nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Allí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura cuatro semanas. Y también tenemos el bono de llamadas. La ley del hielo y del desprecio se fundamenta en que tú tienes cosas mucho más importantes que hacer que perseguir a un mendrugo, una mendruga. Que tu vida tiene un valor que la otra persona no había asignado. Que se pensaba que tú ibas a estar ahí tolerando sus caprichos o haciendo lo que le diera la gana. ¿Por qué? Porque es lo que probablemente hace todo el mundo cuando llega a ese punto con esa persona. Es a lo que está acostumbrada. Llegar a ese punto donde hace contigo lo que le da la gana y que no haya consecuencias. Que no haya límites y por supuesto que no abandonen. Pero tú eres distinto. Tú tienes demasiado en tu vida como para perderlo con alguien que no te está valorando. En pocas palabras, tomando esta acción estás demostrando que eres un hombre o una mujer de alto valor. Y eso es lo que causa un ¡pum! Una explosión en su cerebro que hace que en el momento en que es consciente de esto, empiece a buscarte. Y como te digo, puede tardar un poco, pero se va a dar cuenta porque nadie le trata como tú. Nadie abandona. Todos siguen ahí golumeando. Pero tú eres distinto. Eres oro entre basura. Eres uno entre un millón. Y para demostrarlo, tienes que estar dispuesto a abandonar. A decir hasta aquí. Mira, que te den. Pero hacerlo bien. Como que no te importa en absoluto. Como que te importa tres pepinos. Como que te da igual que le duela en el ego. Y que le siga doliendo porque pasa el tiempo y tú no le dices nada a esa persona. Así que llega un momento que dice bueno, aquí ¿qué pasa? Esto no es normal. Esto no me ha pasado. Esto no me lo hace nadie. Mira, fue muy educado o educada. Me dejó las cosas claras. Yo le expuse mi postura que era una basura y no tenía sentido. Y esa persona me dijo, ah, no tiene sentido. Vale, pues que te den. Bueno, siempre hay que hacer esto con educación. Piensa que las personas que abusan emocionalmente de los demás, que te hacen ghosting, que ahora te ignoran, que ahora no, tienen una visión sobre el mundo muy perturbadora. O sea, su forma de amar y relacionarse es bastante extraña. Que solo se entienden ellos mismos. Hablo de que, por ejemplo, es muy normal que queden contigo cinco veces. Les pides que han quedado con alguien. No, es que no somos nada. A ver, huevón, no somos nada. Pero se sobreentiende que no vas a hacer ciertas cosas. O sea, no me intentes aquí vender la moto como que no pasa absolutamente nada. Entonces, este tipo de personas entran en una realidad paralela donde ellos siempre van a tener razón y tú no. Cuando llega ese momento es cuando tienes que aplicar la ley del hielo y del desprecio. No entres en combates de si está bien o está mal lo que hacen. Simplemente expones tu postura, que quede clara, y a tomar por saco. Dejas de hablar. Así obligas a la otra persona a reflexionar y a darse cuenta de que su manipulación no va a funcionar contigo. ¿Por qué hay personas que actúan así? Porque no tienen ningún tipo de responsabilidad afectiva. Solo se ven a sí mismos. Entonces, si tú le dices, oye, no es normal que hayamos tenido seis citas, que no seamos pareja y que cada uno haga lo que le dé la gana. No es normal. Y que la otra persona te intente hacer entender, sí, yo puedo hacer lo que me dé la gana y que sigamos así es lo habitual. Tú ahí no tienes que entrar. Tienes que cortar, tienes que abandonar. Es ahí cuando tú ganas. Ganas porque tienes calma, tienes paciencia y, sobre todo, tienes alto valor. Para poder hacer eso, es imprescindible que no pongas en un pedestal a esa persona. Porque si pones en un pedestal a alguien, le permites hacer contigo lo que le da la gana. Si tú conoces a una mujer que es espectacular, que tú eres un viejoto asqueroso de 50 años, y ella tiene 20, y todos los tíos les van detrás, y tú, wow, es espectacular, es que puede hacer conmigo lo que le dé la gana, le voy a pagar viajes, todo lo que le quiera, y voy a estar como un perro detrás de ella, pues te va a despreciar. Pero si te plantas en el momento exacto, es como que todo cambia. Porque las personas, tanto hombres como mujeres, con los que os pasa esto, son personas acostumbradas a hacer ceder a los demás. No se meten en relaciones que no puedan ganar. Se meten con personas que saben que pueden influenciar, que van a pasar por el aro, que van a aceptar ciertas condiciones porque las has puesto en un pedestal. Así que nunca pongas en un pedestal a nadie. Da igual que sea un hombre rico, que parezca un tío que ha sido tallado por los dioses. Da igual, es un ser humano. O contigo se comporta perfecto o le das la patada. Recuerda que el mejor arma para enamorar es tu autoestima y tu dignidad. Recuerda que para recuperar su amor tienes mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex, que puedes comprar en verdaderaseduccion.com. En el apartado audios, allí busca cómo recuperar a tu ex. Y espero que te haya encantado el vídeo y no olvides suscribirte.